Por otro lado, le cuento que el proyecto denominado Readecuación del Edificio de Tratamiento para la Atención de las Privadas de Libertad en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres de Ilopango fue entregado por el embajador de Alemania a la Dirección General de Centros Penales como parte de la cooperación para mejorar estos espacios que permiten a más de 800 privadas de libertad integrarse al desarrollo de programas de rehabilitación que se ejecutan con el modelo Yo Cambio. Estuvimos encantados de financiar con fondos de la Embajada de Alemania. Esperamos que con este proyecto podamos hacer una pequeña contribución para mejorar las condiciones de vida y también las condiciones de trabajo en este difícil lugar. Renovar este edificio es un paso significativo para este centro penal porque tiene el área adecuada para los equipos técnicos. Anteriormente las tareas las realizaban a la interperie en los pasillos o en los jardines y allí tocaba que trabajar con las internas en el tema del tratamiento. Ahora tienen un espacio privado, un espacio bonito para reflexionar. Hay pequeñas aulas para los equipos técnicos a fin de que den los programas especializados. Hay una aula que se va a convertir en un área virtual para la Universidad en línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!